Supercrack estrella presenta El extraño animal encontrado en Francia Las criaturas de los abismos marinos evidencian cambios terrestres importantes ¿Alguien está prestando atención? Los extraterrestres están creando nuevas especies en el mar El avistamiento de un ovni por la zona de Dunkerque Y una criatura marina desconocida en el mismo lugar de Dunkerque Podría indicar que están creando nuevas especies tanto en la tierra como en el mar Estos son los datos que conocemos, todo está muy cerca como para no ser relacionado El extraño animal encontrado en Francia No han visto nada igual El animal apareció en las costas de Dunkerque Los científicos desconocen su origen Grande Sinte, filma un ovni desde su coche El 30 de marzo, David filmó un objeto extraño en el cielo sobre Grande Sinte Este objeto volador no identificado, ovni, se dirigía lentamente hacia Fort Mardick El martes 30 de marzo, por la mañana, David viaja por la de 601 Está a punto de regresar a su casa en Grande Sinte Pero, en el cielo despejado, de repente ve una forma que se mueve Inmediatamente, agarró su teléfono para inmortalizar esta extraña escena El objeto se movía a gran altura muy lentamente en línea recta entre Grande Sinte y Fort Mardick Testifica Sus búsquedas en internet no le permitieron ponerle nombre a este ovni Por ello envió un correo electrónico al grupo de estudios e información sobre fenómenos aeroespaciales no identificados Geipan La Tierra sigue escondiendo grandes secretos en sus profundidades Con zonas que llegan a superar los 10 kilómetros de profundidad Lo que complica en gran medida el acceso a los seres humanos Los océanos son pequeños mundos alienígenas repletos de misterios y de criaturas totalmente desconocidas ¿Qué querían decir los marines en Aliens cuando preguntaron otra cacería de bichos? Después de que Ripley acepta unirse al destacamento de marines coloniales Su trabajo es dar información a los marines porque el xenomorfo es una especie desconocida para la humanidad Cuando los marines se están preparando, uno de ellos pregunta ¿Es otra cacería de bichos? ¿Han encontrado xenos antes? ¿Se refiere a una especie diferente? Si es así, ¿por qué nunca hemos visto ninguna otra mención de otra raza alienígena? Por lo que sé, los xenos son tan importantes porque son el primer encuentro de la humanidad con la vida extraterrestre Lo sé porque cuando Ripley dice que se encontró con uno, la gente se burla de ella por ser una loca por ver un extraterrestre Además, desde los diversos puestos avanzados coloniales en toda la galaxia Nadie ha informado nunca haber visto ninguna otra forma de vida extraterrestre, solo colonias de rocas desoladas Esta criatura marina de Dunkerque se parece mucho a Alien Lo creó el artista plástico suizo H.R. Giger Utiliza en su obra la mezcla de partes mecánicas con biológicas Alien es una mezcla de insectos, cucaracha, avispa, reptiles y el cuerpo humano con un exoesqueleto y una mandíbula retráctil Su reproducción es igual a la de una avispa que inyecta la larva en el huésped que se desarrolla y sale por el tórax tal cual La diferencia es que en la vida real es la avispa la que inserta la larva Y en el alien es un ser salido de un huevo puesto por una reina en un proceso parecido al de una abeja Los Xenomorphos 20-121 en inglés Xenomorphs XX-121 significa forma extraña, también conocidos como serpientes, 5 reptiles, Blackvara, Cain de Ameda por los Yautja, Internesibus raptus, Arachnida, Bladeat, Demonios en Ataegina, Xenopods o simplemente aliens Son criaturas extraterrestres con forma de colmena De naturaleza depredadora, no tienen tecnología y cada casta tiene una función específica para propagar su especie Su aspecto depende de la criatura de la que han nacido, pero en general son humanoides Cubierto de una quitina parecida a la de un insecto, normalmente de color negro El típico alien mide entre 2 y 3 metros de altura, sin incluir su larga cola Sus cabezas son oblongas y las castas más evolucionadas tienen crestas crestas y patrones más elaborados No se sabe si evolucionaron por sí mismos o son el resultado de la manipulación genética de otra raza alienígena Es ciertamente factible que los Yautja hayan tenido algo que ver, ya que utilizan a los Xenomorphos en sus cacerías Creo que el diálogo en las películas deja claro que ha habido muchos encuentros con vida extraterrestre Y la USG se utiliza como exterminadores para deshacerse de las molestas formas de vida que amenazan las colonias Los marines están hastiados y lo consideran un trabajo aburrido De lo contrario, el descubrimiento de una forma de vida extraterrestre Se trataría como una noticia de alcance galáctico Y llamaría la atención de todo tipo de equipos gubernamentales y científicos Y no de un solo pelotón de soldados espaciales El problema no es que los marines no hayan encontrado vida extraterrestre antes Sino que no se habían encontrado con nada tan peligroso como los Xenos en LB-426 Burke Estos marines coloniales son tipos muy duros Están equipados con la mejor artillería No hay nada que no puedan manejar Teniente, ¿verdad? Gorman Es cierto Hemos sido entrenados para lidiar con situaciones como esta Luego, en la Sulaco Vasquez Oye, mira ¿Quién es Blancanieves? Ferro Se supone que es una especie de consultora Al parecer, una vez vio un extraterrestre Hudson ¿Qué gran cosa? Oye, estoy impresionado Durante la sesión informativa Hudson ¿Esto va a ser una pelea de verdad, señor? ¿O solo otra cacería de bichos? Gorman Todo lo que sabemos es que todavía no hay contacto con la colonia Y que puede haber un xenomorfo involucrado Frost Disculpe, señor ¿Un qué? Gorman Un xenomorfo X Es una cacería de bichos ¿Con qué exactamente estamos tratando aquí? Nadie en la película actúa remotamente afectado por el hecho de que haya una nueva forma de vida no humana descubierta Si fuera la primera especie alienígena jamás descubierta, serían héroes científicos y resultaría en un cambio de paradigma para toda la raza humana En cambio, el evento se maneja como una molestia común Y el equipo enviado para lidiar con él no es el mejor equipo de biólogos de la galaxia con equipos de investigación de alta tecnología Sino un par de escuadrones de soldados con armas Finalmente, está la calcomanía en la nave de descenso de ferro Bug Stomper, puede endajer especies aunque es un plano que se ve en un abrir y cerrar de ojos Dice mucho sobre la actitud que tienen los marines hacia la misión Es un trabajo tan común que decoran su equipo con un lema que describe la erradicación total de ramas enteras de una especie Pero para la USGN, son solo bichos Como en solo otra cacería de bichos Formas de vida extraterrestres Xenomorfos Podrían estar matando cucarachas para todo el desafío Hasta LB-426, es decir Mientras los acontecimientos geopolíticos dieron un giro loco en julio Israel lanzó su guerra más destructiva en Gaza contra los palestinos Desde la Nakba Agentes del imperio occidental hicieron estallar en el cielo al vuelo MH17 de Malaysian Airlines para demonizar a Putin Y Kiev aumentó la masacre de los ucranianos del este El planeta reflejó este caos con un clima aún más extremo Numerosas bolas de fuego fueron vistas a través de los Estados Unidos y Rusia Intensas tormentas eléctricas golpearon los Estados Unidos y Europa Enormes cantidades de granizo fueron arrojadas en lugares habituados al calor abrasador en esta época del año La temporada de tornados continuó su ciclo durante todo el mes en todo el mundo Deslizamientos de tierra devastadores sepultaron a cientos de personas en la India y China Personas y ganado en todas partes murieron por rayos Vientos huracanados destruyeron partes del sur de Rusia y Australia Y casi todo el mundo vivió inundaciones por diluvios Mientras tanto, el campo electromagnético del planeta ha disminuido significativamente en los últimos meses Mientras que el sol estuvo prácticamente sin una sola mancha este mes A pesar del hecho de que estamos actualmente en el máximo solar del ciclo de manchas solares 24 Julio fue el mes más frío en la historia de Estados Unidos Al mismo tiempo que batió su récord de incendios forestales y de sequía en la mitad occidental del país Entre el granizo, las lluvias, el frío y las tormentas Los agricultores de todo el mundo se enfrentan a graves pérdidas por daños a los cultivos Las inexplicables muertes masivas de animales continúan Criaturas marinas muertas aparecieron en las orillas de lagos y costas de todo el mundo Aparecieron más socavones enormes Sobre todo tres agujeros cráteres en el norte de Rusia Y uno de aproximadamente 30 metros de ancho en Florida El cual, según dicen los testigos, explotó en el aire Completando el mes, una serie increíble de explosiones en Taiwán Destruyó calles enteras e hirió a cientos de personas Tornados en Boston Ríos y mares que se volvieron de color rojo sangre Fuego caído del cielo Nieve en julio Lagos que aparecen en el Sahara durante la noche Definitivamente ya no estamos en Kansas Los seres que ese canalizador estaba canalizando son inconvenientes En realidad lo que generaron en él fue una especie como de sello mental Esos entes son criaturas marinas pero no terrenas, sino ajenas a nuestro planeta Son conciencias invasoras que tienen miles de años en nuestras inmediaciones Están falsificando sus mensajes como si provinieran de la Atlántida Pero no tienen ninguna conexión con la Atlántida Se trata de extraterrestres de 3, 4, dimensión, ligeramente superiores a nosotros Tienen un gran ansia de permanecer en la Tierra Han estado generando todo tipo de versiones En ocasiones canalizan como si fueran seres del mar Tienen menos de 6.000 años en la Tierra Pero ellos fueron traídos por seres de Orión En una modalidad desconocida para nosotros Son pequeños de estatura, como de 80 centímetros de altura Su apariencia es semejante a ositos rechonchos Muy peligrosos, porque su intelecto los hace superiores a nosotros Y pueden proyectar imágenes que no están en la realidad Él no sabía qué tipo de conciencias estaba canalizando Hay otro tipo de conciencias parasitarias que los acompañan Se trata de conciencias oceánicas, no de aguas continentales En ocasiones se pueden hacer pasar como si fueran conciencias de animales del mar Sobre todo cetáceos Son buenos para aterrorizar Pueden generar poltergeist haciendo escuchar voces, moviendo objetos, prendiendo luces Es recalcada esa capacidad suya para el poltergeist Hay una conciencia que no quiere que averiguemos esto Están presentes a nivel oceánico en todo el planeta Se asientan a partir de los mil metros de profundidad en el lecho marino Tienen estrictamente prohibido una serie de cosas Los seres de Orión que los trajeron son seres de obscuridad Ellos metieron mensajeros, como un caballo de Troya a nuestro planeta En ocasiones les da por inspirarnos, como si quisiéramos que nosotros evolucionáramos Son egoístas, pero pretenden presentarse como todo lo contrario También son traicioneros y peligrosos Y además rechazan al humano A duras penas logran estar en nuestro planeta Tienen conocimientos que, de entregárselos a un humano Lo convertirían en una especie de Uri Geyer Es decir un personajazo Pero lo tienen prohibido Respecto al efecto que causaban en el canalizador Estaba siendo afectado Resintiendo en forma inconveniente esas canalizaciones Le habían puesto un implante en el cerebro Que le ocasionaba pérdida de ubicación espacio-temporal Si esas conciencias de tipo marino Traídas por extraterrestres obscuros de Orión pudieran Pretenderían quedarse con nuestro planeta Sería una pretensión más que vana y totalmente imposible Más bien parecen ser emisarios Además, parecen con poca libertad Son seres de una adiención ligeramente superior a la humana Que están aquí como auténticamente un caballo de Troya extraterrestre Pero en manifestación oceánica Tienen toda una serie de pretensiones hacia nuestro planeta y la humanidad Por un lado quisieran desarrollar afecto hacia nosotros Pero su egoísmo es una de las cosas que los hace peligrosos Esta evocación fue posible en la segunda consulta de energía solicitada por mi consultante Usted puede solicitar sin costo esta grabación enviando un correo que en el asunto diga Solicito grabación caballo de Troya de Orión Si realmente prestamos atención Lo que está sucediendo en el mundo con los animales Nos puede decir mucho sobre nuestro medio ambiente Incluso puede ayudarnos a predecir cambios que Como humanos que somos No podemos intuir tan fácilmente Al igual que los canarios que se utilizaban en las minas de carbón para detectar gas tóxico Los animales son sensibles a cosas de las que los humanos a menudo no somos conscientes Antes de que sea demasiado tarde Y notar esas cosas Muchas veces puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de un gran número de personas Además de tener una sensibilidad que nosotros no tenemos Los animales suelen habitar en lugares que nosotros no habitamos Como el océano y los cielos Lugares que rodean y eventualmente afectan nuestro espacio vital Por lo tanto Lo que le pasa a ellos a menudo nos sucede a nosotros poco después Recientemente He notado lo que parece ser un aumento significativo de comportamiento extraño animal Particularmente Muy recientemente Solo voy a hablar de la vida marina aquí Aunque una extrañeza similar está afectando a otros animales e insectos del mundo Comencemos con algunos reportes de comienzos de este mes Peces raros y desconocidos apareciendo en todas partes ¿Qué diablos está sucediendo con eso? El primero de mayo hubo una noticia de un raro esturión atlántico Dos un metros y cuarenta y cinco kilos Encontrado en el río Connecticut El 3 de mayo Unos pescadores de camarones capturaron a un tiburón duende en las afueras de Key West, Florida El tiburón duende es una especie que se creía que solamente nadaba en las aguas profundas de Japón y el Golfo de México Estas extrañas criaturas son vistas tan raramente que esta es apenas la segunda vez que se ha visto en el área El primero fue diez años antes Una criatura de aspecto muy extraño, sin duda Aún más extraña, tal vez la más extraña de todas Fue una noticia del 4 de mayo de una criatura aún sin identificar Similar a un pez, con enormes dientes, que fue hallada en una playa de Sudáfrica Se especula que esta criatura pueda ser en realidad una mutación Sea lo que sea, es definitivamente insólito En el mismo día, un pescador capturó lo que se presume que pueda ser una criatura de las profundidades Llamada Rinoshima era cerca de Pamban, en la India El 8 de mayo, una hembra extremadamente rara de tiburón de boca ancha Fue capturada en las afueras de la costa de Shishuoka, Japón Se estima que este animal solo se ha avistado unas 57 veces con anterioridad Y solo 13 veces en Japón Posiblemente relacionado, el 13 de mayo Y al otro lado del Pacífico, 650 crías de leones marinos, deshidratadas y famélicas Aparecieron en la costa de California durante un periodo de dos meses Continuando el patrón del año pasado Según el artículo Un nuevo informe de la Administración Nacional de Atmósfera y Oceanos NOAA, no descarta la enfermedad como posible causa del problema Que vio otras 1,600 crías varadas en las playas entre enero y abril del año pasado Aunque no parece existir un único motivo El informe señala la merma en el número de sardinas La principal fuente de alimento de los leones marinos En la región El artículo continúa explicando que se estima Que la población de sardinas ha decrecido en un 74% desde 2007 Entonces, si la falta de sardinas está matando de hambre a los leones marinos ¿Qué es lo que está sucediendo con las sardinas? El 16 de mayo, una rara especie de lanzón de las profundidades Con dientes muy afilados, fue encontrado varado en la costa de Carolina del Norte Extraño lanzón de las profundidades En el mismo día, una monstruosa medusa visitó las playas del sudeste de Gales Muy al norte de su hábitat natural en las cálidas aguas del Mediterráneo Medusa monstruosa El 17 de mayo, un pez de aspecto muy extraño Aún sin identificar, fue capturado en un embarcadero de Pensacola, Florida Las noticias aseguraron confiadamente que los investigadores pronto confirmarán la identidad de esta especie Aunque posiblemente deban recurrir a los registros paleontológicos Dado que varios testigos afirmaron que parecía prehistórico Pez aún sin identificar Ballena cabeza de melón Finalmente, el 18 de mayo, una ballena cabeza de melón de las profundidades oceánicas Fue rescatada cerca de Brunswick Eaps, Australia Fue devuelta al mar, pero regresó a la costa poco después y encalló nuevamente Además de estos avistamientos, también hubo varias noticias de ballenas que aparecen muertas 6 de mayo de 2014 Ballena muerta a la deriva en el puerto de Felixtowe, Reino Unido 7 de mayo de 2014 Cachalote muerto se descompone en el Cabo San Jorge En Newfoundland 13 de mayo de 2014 Ballena flotando muerta en el río del Aguare En Filadelfia 15 de mayo de 2014 Ballena jorrobada en Calla en Oversei, Islandia 15 de mayo de 2014 El cadáver de una ballena sureña de 20 toneladas Fue hallado cerca de Capetón, Sudáfrica 6 de mayo de 2014 Ballena jorrobada encontrada en Paleora Beach, Nueva Zelanda Podría decirse que las ballenas halladas muertas no son un evento tan inusual Y, desde luego, puede que algunas hayan sido atrapadas por redes de pesca o impactadas por barcos Tal como lo sugieren algunos artículos Pero cuando consideramos el incremento de esta clase de ocurrencias en los últimos años Y las condiciones que las rodean Junto con el resto de los reportes de muertes en masa y comportamientos extraños No parece plausible que los accidentes de pesca sean la causa principal en todos los casos La muerte por causas naturales, el accidente nuclear de Fukushima, y el desastroso derrame de petróleo de BP Pueden ser responsables de algunos de estos incidentes, pero es muy improbable que sean la causa de todos ellos Pez sable Cuando contrastamos todos estos datos, comenzamos a darnos cuenta de que hay algo muy extraño Que está ocurriendo en las profundidades Al leer esto, es inevitable que nos venga a la cabeza los avistamientos del ya no tan inusual pez sable o pez remo También conocido como pez de los terremotos El pez sable suele ser encontrado en profundidades entre 200 y 900 metros Y verlos en las orillas suele ser indicador de futuros terremotos Los japoneses especialmente, tienden a preocuparse al ver estos peces en sus aguas o sus playas Y no sin razón El año anterior al devastador terremoto seguido de tsunami de Touku En 2011, entre 10 y 20 criaturas de las profundidades oceánicas Aparecieron sin vida a lo largo de las costas de Japón Así que cuando dos peces sable fueron hallados en la playa de California del Sur En octubre de 2013 los lugareños también se preocuparon Punto ninguno de los dos especímenes tenían signos visibles de heridas o de enfermedad Llevando a la especulación de los expertos de que pudieron haberse acercado a la costa debido a alteraciones subacuáticas Según Rachel Grant, una académica de biología animal de la Universidad Anglia Ruskin, en Cambridge Es posible que la leyenda japonesa contenga algo de verdad Por lo que comenzó con un estudio para probar la idea Es en teoría posible, porque cuando sucede un terremoto Puede existir cierto incremento en la presión de las rocas Lo que puede originar cargas electrostáticas que liberan iones cargados eléctricamente dentro del agua Dijo la doctora Grant Esto podría llevar a que se forme peróxido de hidrógeno, un compuesto tóxico Los iones cargados eléctricamente, además, pueden oxidar la materia orgánica Lo cual puede matar a los peces, o bien, forzarlos a dejar las profundidades y emerger a la superficie Otra posibilidad es que antes de un terremoto haya emanaciones abundantes de monóxido de carbono Que también pueden afectar tanto a los peces sable como a otras criaturas del fondo marino Dijo la doctora Grant Los procesos geofísicos detrás de estos avistamientos suceden justo antes de un terremoto Voy a estar muy atenta a lo que suceda en California en las próximas dos semanas Añadió Ya en 2014 se han visto peces sable en las costas de México y Japón Enero de 2014, Japón ¿Algo anda mal en las profundidades oceánicas? Extraño pez sable varado en una playa de Japón Abril de 2014, México Extraña filmación que muestra a dos peces sable vivos nadando cerca de la costa Mientras que la conexión entre los peces sable y los terremotos es descrita popularmente como antigua sabiduría japonesa No hay nada mítico en el hecho de que el mes de abril de 2014 fue testigo de un incremento en los terremotos alrededor del mundo que batió todos los récords Según el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, PTWC, hubo 13 terremotos de importantes en el mes de abril Cinco de ellos fueron superiores a 7,8 en la escala de Richter, lo cuales dieron lugar a alertas de tsunami También, se notificaron terremotos mayores a lo normal a lo ancho de todo el mundo, en Nicaragua, México, Canadá, e incluso uno muy poco usual en el Atlántico Sur El Centro no dio detalles acerca de qué es lo que puede estar causando el enorme cambio en la actividad sísmica El artículo continúa diciendo que el fracking podría ser responsable de algo de incremento en la actividad sísmica De nuevo, los científicos tienden a querer echar la culpa de todo a la actividad del ser humano Porque se mantiene la ilusión de que nosotros, o las autoridades, tenemos bajo control los eventos de nuestro planeta Incluso los que tienen un impacto negativo Lo que no están dispuestos a admitir es, que existen fuerzas de las que saben muy poco, y mucho menos están en condiciones de controlar, porque eso le quitaría autoridad Y si las autoridades están indefensas, entonces a quien recurrirá la gente en busca de protección? Terremotos y griega Si los sismos y las filtraciones de gas con ellos relacionadas, que pueden crear zonas muertas y forzar migraciones de la fauna marina Fueran al menos en parte responsables de alejar a estos animales de sus hábitats naturales Resultaría lógico que los volcanes submarinos también jugasen un rol significativo En mayo de 2014, el suelo marino por debajo de las Islas Marianas, en el Pacífico, ha visto un récord en el nivel de la actividad sísmica y volcánica Estos mapas batimétricos muestran las islas y montañas submarinas que conforman el arco insular volcánico de las Marianas A la izquierda, y el área del monte submarino de ahí, al norte del arco, a la derecha Los mapas fueron creados por Susan Merle del programa de interacción marítimo terrestre de NOAA Estas señales sísmicas ciertamente anuncian una erupción De hecho, las explosiones submarinas fueron oídas por buzos que llevaban a cabo investigaciones en los arrecifes de coral en la zona Incluso alcanzaron a sentir la onda de choque de las explosiones Y una de las más fuertes reverberó a través del casco de la nave base de la NOAA, en Yalakai Haciendo creer al equipo que algo le había sucedido al barco El personal reportó además una gran mancha de azufre en la costa sudeste de Farrayón de Pájaros Otra erupción submarina, también en mayo y de nuevo en el Pacífico, dio origen a una nueva isla Isla volcánica BB que devorá a isla vecina a medida que el anillo de fuego del Pacífico continúa Haciendo erupción a un ritmo sin precedentes El volcán caribeño Kiken Henley ha amenazado con hacer erupción Poniendo la costa de los Estados Unidos en riesgo de tsunami Si usted prefiere las explosiones de hielo, hay un volcán activo bajo la Antártida Que puede hacer erupción en cualquier momento Y ya que hablamos de la Antártida, es posible que le interese leer el reciente enfoque del editor de Sota en Esgerga Cerca del supuesto derretimiento del hielo en la Antártida ¿La Antártida se está derritiendo o no? El calentamiento global provocado por el hombre no puede explicar esta paradoja climática La conexión con la era de hielo Otros factores que sin duda afectan al comportamiento de las criaturas marinas Son la temperatura del agua y los cambios de las corrientes Algunas de las capas más profundas del océano parecen estarse calentando Probablemente debido, en parte, a la actividad volcánica subacuática Mientras que las capas superiores parecen estarse enfriando También existe una disminución significante En la fuerza de las corrientes oceánicas en el Atlántico en la última década Lo que ha derivado en el enfriamiento del Atlántico subtropical La comunidad científica considera que la ACMAR, circulación meridional atlántica de retorno Podría estar sujeta a cambios que posiblemente sean los mismos Que colaboraron en eventos climáticos muy antiguos Tales como los bruscos cambios de temperatura de entre hace 18.000 y 80.000 años Durante el último período glacial El motor principal del ACMAR, el hundimiento de las aguas frías, más densas Hacia el fondo del Atlántico Norte Ha sido identificado como un elemento precursor del sistema climático de la Tierra En el que algunas perturbaciones climáticas pequeñas Podrían empujar el sistema entero a un umbral crítico Con consecuencias potencialmente importantes para el ser humano y los ecosistemas Esto es particularmente interesante y preocupante Dado que la actividad solar está también decayendo Y la baja actividad solar está asociada a eras de hielo El Sol tiene un ciclo regular de 11 años con un máximo En el que la actividad de las manchas solares está en su punto máximo Seguido por un mínimo donde las manchas solares son más pequeñas Menores en cantidad y menos energéticas Se supone que estamos en el máximo de la actividad solar La situación actual se sale de la norma Y el número de manchas solares parece estar declinando a un ritmo regular De acuerdo al Dr. Craig DeForest de la Sociedad Astronómica Americana El actual período de actividad solar máxima es muy tardío y débil Lo cual lleva a especular que el ciclo de las manchas solares podría estar cerrándose O bien entrando en fase latente El Sol está experimentando actividad extraña Añadió DeForest de otro artículo sobre el mismo tema De acuerdo con el profesor Locuor Hacia finales del siglo XX Hubo un período donde el Sol estuvo inusualmente activo Siendo el gran máximo alrededor del año 1985 A partir de ese momento El Sol se ha vuelto más tranquilo Mirando hacia atrás en ciertos isótopos en los núcleos de hielo Él ha sido capaz de determinar lo activo que ha estado el Sol durante miles de años Siguiendo con el análisis de los datos El profesor Locuor considera que la actividad solar Está decayendo más rápidamente ahora que en los últimos 10.000 años Pudo encontrar 24 ocasiones diferentes en las que el Sol Estuvo en exactamente las mismas condiciones que ahora Y está declinando aún más rápido que en esas 24 ocasiones Basado en sus hallazgos Ha elevado el riesgo de un nuevo mínimo de Maunder Desde menos del 10% hace apenas unos años A un 25.130% Extrañamente el artículo continúa Vale la pena hacer énfasis en que la mayoría de los científicos Cree que el calentamiento global a largo plazo no se ha ido Cualquier enfriamiento global causado por este fenómeno natural Sería entonces temporal Y si las estimaciones son correctas El calentamiento a largo plazo causado por las emisiones de dióxido de carbono Y otros gases de invernadero Terminarían neutralizando este efecto de enfriamiento causado por el Sol ¿Enfriamiento temporal? ¿Calentamiento global al rescate? ¿De veras? ¿Cómo es posible que digan eso cuando están admitiendo que la actividad solar Está decayendo más rápido que lo que ha sido observado durante los últimos 10.000 años Y no tienen ni idea de qué es lo que está pasando? Además, la premisa básica del calentamiento global causado por el hombre es una falacia El simple hecho en cuestión es Que no ha habido señal alguna de calentamiento global en los últimos 17 años Exactamente cuando el Sol comenzó a quietarse Y no es probable que los eruditos de los medios masivos lo admitan A pesar de la evidencia Su labor consiste en repetir el guión del gobierno de turno Como que el calentamiento global es la causa de todo lo malo que sucede O podría suceder con nuestro clima O con la biosfera Y el ser humano es el responsable He notado también que son muy reacios A admitir que son incapaces de proteger a la población De los efectos de un cambio a gran escala en nuestro clima Y, sin duda, el sistema planetario entero Y al parecer en todos los niveles Senderos de ciclones tropicales y extratropicales en el Atlántico y Pacífico El aumento masivo de eventos climáticos inusuales y tormentas globales Es otra pista a tener en cuenta a fin de resolver este misterio Un artículo de hace unos días asegura Que las tormentas tropicales están expandiendo su territorio Y alcanzando una fuerza pico cerca de los polos Adicionalmente, los vientos alisios se están acelerando Y los vientos de los océanos sureños están soplando con más fuerza que nunca en mil años Atrapando el aire frío en la Antártida a medida que se vuelven más fuertes Lo que me deja atónita es el hecho de que es sabido por los científicos del clima Que, durante la última pequeña edad de hielo Las tormentas habían aumentado su actividad en un 85% Y el número de incidencias de tormentas severas se elevó a un 400% Y lo mismo está sucediendo ahora Junto con un caos general y clima extremo en todas las áreas de nuestro clima y nuestra biosfera Y aún así, en lugar de prestar atención a la enorme variedad de comportamiento animal extraño Y su relación con este caos ambiental Al único animal del que la mayoría de los científicos parece aprender Es el avestruz y su proverbial propensión a enterrar su cabeza en la arena El hecho es que existe mucha evidencia demostrable que sugiere que Lejos de ser un calentamiento global Estamos en proceso de comenzar una nueva edad de hielo Que podría terminar siendo bastante mayor que la última Acompañada de un aumento en la actividad cataclísmica Como tormentas destructivas, terremotos, y actividad volcánica Entre otras anomalías alrededor del planeta No es para nada extraño que los animales se estén comportando de manera extraña Tal vez estén tratando de comunicarnos algo importante La pregunta es, ¿hay alguien escuchando? En fin amigo de Supercrack Estrella, que tengas un buen día ¡Gracias!